hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de la caja personalizada que yo pensé que iba a llegar antes que esta caja premium que tenemos ahora así que nada esta caja es de tercer aniversario podríamos decirle ya que tiene muchas skins del segundo aniversario así que va a salir para esas fechas más o menos o cuando finalice la caja premium actual así que nada vamos a analizar todas las skins y hay muy pero muy buenas skins de la temporada número 12 de pug mobile así que vamos a comenzar con el vídeo bueno aquí tenemos las primeras skins de esta caja personalizada que está esta que me gusta muchísimo con esos colores la parte de abajo me parece una pasada esta hace tiempo salió en una caja premium sino si mal no recuerdo en la temporada número 12 la máscara también está muy buena y viene con un gorro el cual vamos a ver más al final del vídeo que tenía uno a unos unos pelitos o algo así el gorro como vamos a ir la skin completa se ve bastante bien los colores son muy buenos luego tenemos esta que salió en ruleta si mal tampoco no recuerdo junto con una visión y esa quien está bastante bastante bien me gusta la en la cabeza de perro mucho no no sé de qué va o por qué está ahí pero el traje sí que está bastante bastante bueno luego tenemos acá otra skin que es esta que se ve muy buena esta es una de mis favoritas de temporada 12 me parece una pasada también está la del pony ahí pero mientras vemos está díganme si no se encuentra la similitud a la de a la de nivel 100 del pase actual se lo encuentra un poco ahí de similitud a casi mal no entendí puede que esté esta skin y no la anterior que vivimos no estoy 100% seguro de eso ya que en la esquina anterior se decía que podía estar en caja clásica por esa razón yo digo que puede que ésta esté y la anterior no en esta caja personalizada continuamos y tenemos acá la skin del pony que está muy buena está junto con el traje anterior en una ruleta están no si lo recuerdan y se ve bastante bien bastante coloridas de segundo aniversario también de temporada número 12 y nada está también va a estar en la caja personalizada así que si alguno quiere intentar sacarla puede hacerlo ya que viene una joyita que es de temporada 6 del primer aniversario de pub mobile está umpec la cual tiene mensaje de eliminación y caja de eliminación así que ojo con esa skin que pueden intentar sacarla también lo tenemos acá unas careles que bueno no está nada mal también tenemos ahí un m 24 está bastante bonito ahí lo estamos viendo creo que le hacer un poco de zoom a esta parte para que vean bien las skins y nada luego también tenemos un sartén que es este que está bastante bueno también me gusta muchísimo el nivel de detalle que tiene súper genial hay los colores y todo se ve muy bonito realmente ahora pasamos a ver lo que sería un casco que se está ahí abajo que estamos viendo lo vamos a ver un poquito más al detalle ahí se ve bastante bastante bien ese es del conjunto que estaba arriba pero otro que se casó también cambie de color pero bueno mucho no se puede hacer luego tenemos esta bcs que yo ya la tengo no sabía que era de aniversario pero bueno yo ya la tengo luego tenemos este buggy que estaba más o menos bien las 15 de segundo aniversario mucho no me gustan los vehículos yo tengo el dacia y el avión creo con esa skin y mucho no me gustó realmente pero bueno para gustos colores y nada vamos a tener este buggy si lo quieren intentar sacar en esta caja personalizada luego tenemos acá el sombrero ese que les dije que iba conjunto con el traje que era de los pelitos y el gorro que lo estamos viendo completo al set como les dije luego tenemos acá un colgante de mierda el colgante de un pony de un caballito y que va con la skin que vimos al principio luego tenemos ahí otro traje el cual bueno no está muy bueno yo tengo los lentes de eso de mierda que lo saqué en una caja premium me acuerdo pero el bueno no no está nada más le tiene como un joystick o no está bueno creo que está bonito si tiene los botones digamos de un joystick en los hombros se ve bastante bien luego tenemos acá otro traje que parece un traje de de carlo parece no un traje está bastante bueno realmente me gusta como vemos todo con la temática así como de videojuegos y cosas así relacionadas no se ve bastante bien realmente el traje tiene hay unos br que dice pop mobile me parece increíble se ver están muy buenos los lentes luego tenemos este traje con esa máscara estilo purga el cual el traje no me gusta pero la máscara si me parece muy bonita el traje muy simple diría yo para mi gusto pero bueno aquí ya tenemos los trajes que son un poquito menos menos valiosos digamos no lo tenemos este traje que si se moviera la capa estaría tremendo pero como no se mueve se ve muy estático y no me gusta mucho se parece mucho un traje de la pm pensió luego tenemos acá está este avión un cual bueno a mí las aviones me dan un poco igual por el tema de que nunca tengo el pase tan leveleado creo que las veces que más me tocó el avión en una partida fueron en las partidas del libik pero bueno luego tenemos acá un como se llama esto una aguja que se ve muy bonita realmente con mucho color creo que va en la misma ruleta y va a esta auge ahí la estamos viendo tiene buenos detalles me gusta bastante luego tenemos a cabo un dacia que es un poco simple pero bueno es una skin de hacia al fin y al cabo ahí lo estamos viendo mucho mucho no me gusta porque se ve muy simple digamos no la skin pero bueno luego tenemos acá un paracaídas que también va conjunto con el avión y la auge con el vehículo no estoy seguro pero puede que también pero bueno luego tenemos acá otro paracaídas este creo que lo daban este es muy similar al que daban en un pase de batalla puede ser puede ser puede ser o en algún lado lo daban gratis así para que ellos si no se mal no recuerdo luego tenemos el paracaídas de aniversario que es este que es del segundo aniversario de pub mobile el diseño a mí nunca me gustó desde un aniversario realmente pero bueno luego tenemos acá una escopeta que se ve bastante bien la estamos viendo bastante detallada se ve no está nada mal realmente y luego continuamos con demás skins tenemos acá unos trajes bastante básicos y simples que normalmente meten de relleno porque pues porque pueden ahí vemos el traje completo con la máscara que bueno no es muy básico diría yo mi opinión acá ya tenemos los trajes súper básicos también igual tenemos ahí una skin de escorpión como estamos viendo que se ve bastante bonita esta esquina si continuamos vamos a ver el set completo que va a conjunto con esta digamos esa escorpión que es el traje este con la máscara que se vendría a ser el set completo de esta skin como vamos tener los mismos colores también además el traje bueno tampoco simple realmente la máscara tampoco tampoco sorprende pero bueno son los contenidos rellenos que mete pub mobile así que muchos no podemos esperar si continuamos tenemos acá está estas orejitas de conejo como vemos ahí que son feísimas realmente tenemos también un traje rosado con los auriculares esto que este traje si me gusta no se me gusta me parece un traje bastante bonito también tenemos ahí lo que es una mochila que ahora vamos a ver mientras vemos este traje que bueno no está nada mal creo que está disponible también con la gente en la tienda y bueno aquí tenemos la mochila que bueno bastante simple está que lo que también está en la tienda por fragmentos oaje que bueno que la mochila bastante básica si continuamos tenemos acá unos sombreritos de pirata los cuales son muy feos y también tenemos hay un parche pirata que creo que va conjunto con ese sombrero ahí lo estamos viendo completo al set y bueno ese sería el conjunto de del pirata luego tenemos el contenido relleno como saben que son grafiti fragmentos y piezas de cupón de caja clásica nunca van a meter de caja premium es son ratones del pulmón y bueno gente esta sería la caja personalizada que va a salir en pool mobile con temática de aniversario como vemos ahí tienen una muy buena esquina y para sacar la ump está que viene con mensajes de eliminación y con caja de eliminación también así que ojo con esa skin que pueden intentar sacarla y llevarse un muy buen premio así que nada ahora sí le mandaron saludos a todas estas personas el primer saludos para israel santiago lugo saludos crack el segundo para alejandro luego un saludo para jonathan mendoza otro saludo para ángel rosales y el último saludito es para felipe guachiac así que nada gente si quieren ser saludados en el próximo vídeo comenten este vídeo y voy a estar saludando los cinco primeros así que nada gente si le gustó el vídeo dejen su like suscribanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye chau